vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción que tenemos aquí tenemos una junk conquest es un mazo que promete muchísimo me parece que es una pasada de mazo es un mazo de cementerio que basa toda su estrategia en jugar los amos desde la mano o bueno reanimarlos desde el cementerio también te vale el caso es que la carta estrella del mazo con la que ganas realmente es con la conquista de los caballeros liche que es una carta que cuando salió en bloom barro yo dije wow me encanta esta carta es buenísima seguro que acaba encontrando su mazo seguro que acaba siendo una carta bestial en estándar creo que este es el momento porque con la nueva colección con das que acaba de salir tiene una combinación salvaje con los amos de hecho tengo hoy vamos a jugar esta versión de esta versión roja verde negra que lleva 8 amos pero hay otra versión por ahí que tengo ya preparada que lleva 12 amos que lleva a los 4 negros los 4 rojos y también los 4 verdes está más orientada a rampeo esta es un poco más mid range un poco más pensada para que se defienda contra todo porque los amos porque los amos los juegas con inminente vale de modo que entran en juego como encantamientos tardarán mucho tiempo en convertirse en criaturas pero su habilidad de entrar en juego la hacen vale esto hace cuatro años a cualquier objetivo y esto tira cuatro cartas al cementerio y regresas una criatura que no sea avatar cuida con eso o un planeswalker de tu cementerio a tu mano este por 2 vale el negro cuesta 2 y el rojo cuesta 4 los juegas vale desde el principio de la partida lo antes que puedas y vas sacando valor de ellos no y en el quinto turno sacrificas estos encantamientos porque con esto sacrificas artefactos encantamientos y o fichas sacrificas los amos y que haces los devuelves al juego regresas a esa misma cantidad de cartas de criatura porque al ser encantamientos y al ser criatura cuentan como las dos cosas y al campo de batalla los devuelves al juego pero ya convertidos en criaturas que son 5 5 y que además al entrar en juego vuelven a disparar sus habilidades o sea que como digamos que este es como el núcleo del mazo ya os digo que otro día traeré una versión con más verde con más presencia del color verde con más rampeo más a jugar hechizos grandes con el amo de color verde que también parece una pasada el amo de color verde y lo veremos como digo en los próximos días vale el resto del mazo ya es un poquito más normalito por ejemplo que encontramos cosas normalitas por ejemplo glisa mata sol daña primero toque mortal 3 3 por 3 o sea una carta con unas cualidades excepcionales y como si eso fuera poco cuando hace daño de combate a un jugador eliges una de las tres opciones que tiene que es robar carta perdiendo una vida pero robar carta destruir encantamiento objetivo o remover tres contadores de un permanente objetivo con lo cual puede matar planes walkers es una carta brutal la glisa vale luego tenemos también cartas así tradicionales vale golpe a la garganta como remover barato únicamente no llevamos destrizar no cabe en esta en esta versión y llevamos cartas que aprovechan el delirio porque este mazo es un mazo que muy fácilmente llena el cementerio con cuatro tipos de carta vale por ejemplo tenemos tierras que se sacrifican vale o sea ya tienes tierra en el cementerio el propio mimbrense que estábamos hablando justo del 3 2 prisa bueno sería 4 3 prisa vale lo que quiero ver se puede jugar por dos y es un 3 2 prisa está estupendo pero si tienes delirio es un 4 3 prisa arrolla por dos de manera es una salvajada el mismo es artefacto y luego los amos son criatura y son encantamientos a como estáis viendo es muy fácil tener en el cementerio los cuatro tipos de carta en este mazo es más con esto puedes sacrificar artefactos encantamientos fichas puedes sacrificar cualquier carta del mazo es que es una pasada vale sacrificas un montón de cosas y las reanimas el cementerio de hechos que lo vas a llenar con el propio amo de oscuridad lóbrega vale que más tenemos aparte de esto como digo de criatura rápida agresiva y que además funciona súper bien con delirio que además es artefactos es súper sinérgico el mazo tenemos también miedo a perderse algo que pasa con esta carta es criatura es encantamiento sólo cuesta 2 de maná y es un 2 3 vale y cuando entra en juego descartas carta robas carta encima te ayuda a profundizar en el mazo llena el cementerio de cositas para el delirio para la conquista vale lo como que lo tiene todo y además si tienes el delirio puede atacar dos veces de acuerdo entonces es bastante idóneo para todo esto que estamos contando vale si hay una segunda fase principal vale adicional bueno eso es un extra que no la vez lo vas a llegar a aprovechar pero bueno ahí está la opción no porque la que tú en sí está mirando esto no se se endereza no 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 si se endereza enderezas la criatura objetivo ella o cualquier otra vale esa era la clave y luego tenemos también el cerdito ojo otra criatura de coste 2 que también pega 3 esto significa este mazo a lo tonto se puede poner bastante agresivo vale entre el cerdito el mimbrense 3 2 prisa el miedo que es 2 y pega dos veces vale vale esto de aquí por cierto cuando muere crea ficha de tesoro de acuerdos encima súper sinérgico con algo tipo sacrifice como la conquista de los de dicha esta carta cuando la vi en la colección dije ojo al cerdito que me parece muy jugable en estándar y mira de los primeros días que estamos jugando la colección ya está viendo juego esta carta al menos en este mazo ya veremos cómo funciona tenemos también una copia del tejen jambres que es una carta que también me encantó cuando la vi artefacto criatura vale cuidado que es legendaria pero no llevamos solamente una copia y que cuando entra un juego crea dos fichas así que tienes más carnaza para la conquista imaginad cuarto turno tejen jambres quinto turno conquista reanimo cinco o seis criaturas del cementerio por ejemplo con la conquista no gracias al tejen jambres y lo que tuvieses en mesa no y al entrar en juego vuelven a disparar sus habilidades o sea muchas cosas además con delirio las los insectos y las arañas ganan más uno más uno y toque mortal vale y los tokens que pone son uno uno de araña no de insecto perdón voladores no así que se ven también beneficiados con ello una copia de valentía impercedera las criaturas de este estilo vale los los brillos estos que hay uno en cada color cuando mueren vuelven al juego como encantamientos entonces estás encantado de sacrificarlo con la conquista vale esta valentía impercedera por cuatro son tres tres el bicho es una caca vale pero da más dos más cero y prisa a las otras criaturas cuando entran en juego hasta el final del turno vale entonces esto combinado con una reanimación masiva puedes meter en mesa tres cuatro cinco seis criaturas y poder atacar con todas con el más dos más cero y la prisa ojo esta carta digamos una copia de ella nada más pero si sale si está en el cementerio la reanimas puede ser también fiesta de la espuma y luego por último la redención del cazador ese encantamiento y pone criatura que es ficha vale ahí está la doble sinergia de esta carta luego segunda segunda habilidad puedes sacrificar criatura la que sea vale y si lo haces buscas una criatura o tierra básica y la pones en tu mano un poco a modo de tutor puedes sacrificar o no si no te interesa luego por último dos criaturas objetivo ganan más dos más dos y arrollar como ya el ataque final para ganar la partida pero lo importante es que es un encantamiento y que ayuda un poco a la estrategia que tiene sinergia con el resto de cartas que hemos comentado quizás quizás le falta un poco como de removar un poquito de interacción con el oponente es lo de siempre si el rival va a salir súper agresivo quizás el golpe a la garganta sepa a poco verdad como que hace falta destrizar o algo más que acompaña todo esto pero es un mazo que me ha encantado el listado que he visto y que seguro seguro nos va a dar muy buenas partidas y va a dar mucho mucho juego estoy deseando probarlo y seguro que nos va bien seguro que va a ser divertidísimo y bueno este mazo bueno sale el rival nuestra mano está bien podemos salir agresivos podemos salir defensivos o podemos salir desarrollando partida por tanto estoy contento además tenemos los tres colores que el mazo necesita así que perfecto salimos buscando pantano buena noticia buena noticia que el rival no haya hecho montaña bicho porque ya estaríamos un poco contra las cuerdas vale esto es mala noticia es mala noticia el murciélago porque nos va a quitar el golpe a la garganta pero bueno meteremos el cerdito o quizás no quizás meteremos el el amo de la oscuridad lóbrega quizás sea más inteligente verdad del amo de la oscuridad lóbrega para desarrollar un poquito más la partida no quizás sea mejor cuanto antes tengamos las cartas en el cementerio más peligroso nos volvemos esto da mana rojo de acuerdo pero entonces si podríamos por las dos cosas podríamos por cualquiera de estas dos y luego ya el tercer turno glisa estamos bien no a lo mejor no nos quita el golpe a la garganta y nos quita la grisa es muy dura no realmente el amo puede fallar por cierto podría fallar entonces como es muy pronto en la partida puede que no salga criatura que no sea avatar o que no salga planes walker bueno planes walker seguro que no va a salir de hecho nos acaba de quitar el amo de la oscuridad lóbrega que yo no estaba muy seguro de jugarlo no tenía yo no tenía yo muy claro yo diría que voy a meter el cerdito diría que me voy a poner agresivo sabéis vamos a intentar intentar meter presión al oponente y más adelante vamos viendo que él gane una vida con el murciélago tampoco es nada del otro mundo un desfilador el límite límite cupreo buen robo vamos a atacar a ver qué hace él si el murciélago si el cerdito muere nos deja una ficha de tesoro no pasa nada y es artefacto y criatura que va al cementerio vale tercer turno la glisa o va a morir o nos la va a contrarrestar pero creo que hay que jugarla porque si no tiene nada para matarla o contrarrestarla si lo tenía vale qué lástima pero en el siguiente turno podemos hacer por ejemplo el amo de sentinas ardientes y matarle al murciélago por ejemplo o meter doble cerdito y seguir metiendo presión le metemos al cerdito os atacamos con el cerdito perdón vale chachi sabéis que es lo que pasa que puede tener puede tener un contra hechizo el rival no me voy a arriesgar a meter el amo sino que vamos a meter doble cerdito pegamos de 9-9 son dos ataques vale federico ahí entra federico no sé si tendría contra hechizo a lo mejor es una dimir de estas midrange es un mazo muy bueno me gusta mucho la dimir midrange y decide atacar con las dos criaturas raro que no haya quedado que no se haya quedado para bloquear mira pegamos de 9 como os digo es letal en dos ataques vale se muere el cerdito podemos jugar el amo como criatura directamente pagando 6 uuuh se me va a matar dos cerditos vale esto lo que significa es que podemos jugar fácilmente el amo de sentinas ardientes como 5-5 le pegamos únicamente de 3 vale jugamos tierra de turno vamos con él vamos con él como coste 6 directamente lo metemos en mesa y matamos además el murciélago y recuperamos el otro amo el otro amo que vamos a jugar también pagando su coste que cuesta 5 nada más no tenemos doble mana negro en mesa tenemos el el mana negro en forma de ficha de tesoro en cualquier caso el rival se vende porque el amo rojo el amo rojo me parece que es el más flojo de todos pero una vez en mesa si no te lo pueden matar es una fiesta de la espuma o sea pega ataca y pega de 5 y luego otros 4 daños a cualquier objetivo no uy qué mano más bonita esta mano puede hacer muchas cosas nos la vamos a quedar y la duda creo que el pasaje leyendo la voy a dejar en mano porque tenemos rojo negro y verde esto es pantano y bosque por tanto activa o mejor dicho habilita el doble mana color del umbral voy a salir con esta y buscaremos la cuarta tierra posiblemente ahora mismo no la queremos no podríamos jugarla prefiero robar más tierras y luego más adelante hacer la conquista no vale necesito o quiero o me gustaría robar tierra el siguiente turno voy a salir con el cerdito porque me pongo agresivo con él y si me lo mata si me mata el cerdito me deja la ficha de tesoro vale o sea nunca está mal el cerdito si robamos tierra maravilla vale creo que tiene un destrizar creo que tiene un destrizar porque la prioridad se ha parado un rato y no nos ha matado el cerdo entiendo bueno puede ser que no lo tenga que tener otra carta de coste uno negro instantáneo es que no hay otra no hay otra carta de coste uno negro instantáneo es una de las cosas malas que tiene magic arena que como la prioridad se separa vale no hemos robado tierra vamos a atacar a ver si nos mata el cerdito si nos mata el cerdito jugamos la glisa con el artefacto con el token del cerdito nos lo destrizó vale la duda es si hacemos el amo de los vamos a hacer la glisa no vamos a hacer la glisa es que es muy probable que sigamos robando tierras de acuerdo según avance la partida y una glisa es muy peligrosa tiene que matarla y si no la puede matar si tiene mano un destrizar o si no la mata o no puede matar o lo que sea es un problema una glisa me va a dar una ventaja de cartas muy grande vale zona de explosión campo de demolición y pantano yo creo que el rival tiene otro otro anticriaturas nos va a matar la glisa con un golpe a la garganta fijaos lo que se juega en esas cartas tenemos doble negro tenemos rojo y verde necesitamos el doble rojo antes que el doble verde ya tenemos doble negro y doble rojo lo digo por las cartas que el mazo lleva si robamos tierra seremos muy felices y si no robamos tierra pues tampoco es el fin del mundo que le vamos a hacer la vida es bueno podemos jugar el miedo a perderse algo y ver si robamos esa tierra lo malo de gastar la ficha de tesoro es que tenemos menos carnaza para luego la conquista uy este robo está bastante bien vamos a ver si el rival nos deja atacar que yo creo que no nos va a dejar hacer daño a ver nos la va a matar supongo esto hay que tener en cuenta y perder dos vidas vale y ahora la cuestión es si queremos profundizar con el miedo a perderse algo este rival llevará criaturas verdad venga va vamos a arriesgarnos un poco en lugar de jugar la redención de hecho es más yo creo que la redención me la voy a descartar no que es la única carta que podemos jugar voy a descartarme el golpe a la garganta me arriesgo un poquito me descarto la saga buena buena decisión al final jugamos tierra girada y esto sigue vivo ya tiene el delirio y lo que no quería era era quitarme tantas cosas de la mano y ahí está el seoled que quería poder matarlo básicamente no me he descartado el golpe a la garganta porque si nos hacía seoled era un problema y era lo más inteligente yo creo vale otra tierra girada vamos con esto obviamente he jugado como inminente molemos cuatro cartas y recuperamos una criatura uff creo que es un poquito mejor el mimbrense ¿no? que el cerdito está ahí ahí están empatados venga va el mimbrense por el que dirán que al menos es más agresivo y con el delirio ataca dos veces está muy bien ¿eh? está bien no para que él ataque dos veces porque él es muy poca cosa ¿no? pero si puedes atacar dos veces con un mimbrense pues ya son ocho arrollando o con un amo de la oscuridad cualquier amo que ataque dos veces por ejemplo el amo rojo el amo rojo atacando dos veces son ocho daños extras vale y este siguiente turno esto es encantamiento podemos hacer conquista de los caballeros liche de dos reanimando dos criaturas del cementerio que serían el amo negro y el amo rojo no habría que darle muchas más vueltas ¿verdad? el amo negro y el amo rojo sería lo suyo que buenos son los amos sobre todo el negro y el verde para mi gusto pero yo el rojo lo infravaloré el rojo me pareció el peor porque es el que más coste tiene ¿no? pero claro si los puedes poner en mesa de cualquier manera de cualquier otra manera animándolos o lo que sea o en un mazo lento ganan mucho valor ganan mucho interés nos hace sacrificar la criatura cosa que me duele ojo pegamos de ocho ojo que pegamos de ocho tiene un seolder en mano ¿vale? pero baja a seis puntos de vida y el siguiente turno con la conquista de los caballeros liche hacemos cuatro daños a él con el amo de las sedentinas ardientes y ganamos la partida vale juega el seolder supongo tiene seis manas ¿eh? o sea puede jugar el seolder y aún así tener una anticriaturas adicional entonces no nos valdría vale vamos a ver qué es lo que hace ahí está el seolder le quedan dos manas disponibles que es lo que yo os decía y entonces ¿qué? ¿qué hacer? atacamos con las dos y vemos qué pasa puede salir mal puede salir mal la jugada también puede nos lleva para hacer esto también ¿no? cuatro daños podemos hacer eso voy a atacar voy a atacarme las dos a ver qué tiene no tiene nada vale pues pues ya estaría entonces jugamos esto por coste cuatro hacemos cuatro daños a él y ganamos la partida tenía mis dudas la verdad es que si hubiese tenido una anticriaturas instantánea si hubiese matado uno de los mimbrenses a lo mejor la partida se nos habría complicado un poco pero he pensado bueno dejamos los dos amos en mesa el siguiente turno podemos sacrificarlos y devolverlos de nuevo al juego devolver de hecho dos amos este amo rojo y el otro amo rojo que teníamos también en el cementerio eso no ha hecho daños a su cara ¿no? seguramente no iba a poder impedirlo entonces bueno me ha parecido que era la jugada óptima vale salimos nosotros tenemos cuatro tierras espero al final me descarto tierras y luego no robo las que necesito luego no llego a cinco de mana para poder jugar los hechizos miramos con la morgue subterránea no quiero tierras solo quiero tirar al cementerio una criatura de encantamiento o criatura de artefacto para tener ese delirio ¿no? esta es la única criatura que no quiero tirar al cementerio no es la única criatura que querría jugar cuando llegue el turno cuando llegue el tercer turno vale rojo blanco y héroe de la llama del corazón es duro es duro porque sabes que te va a meter mucha presión ese mazo y que te puede matar de tercer turno bueno creo que esta versión la versión con blanco de encantamientos creo que no puede llegar a matar el tercer turno al cementerio hemos tirado tres tierras y el encantamiento saga bueno al menos nos hemos quitado tres tierras del medio así que eso sí el amo ha fallado es mala suerte que el amo falle pero a veces pasa la buena noticia es que tenemos ahora un buen bloqueador ¿no? como es la glisa tenemos glisa que es muy buena bloqueadora y tenemos luego el tejenjambres el siguiente turno o la valentía imperecedera supongo que es mejor el tejenjambres que son varios bloqueadores la glisa asusta bastante por el dañar primero ¿no? no debes atacar con la glisa la debes conservar para bloquear todo el rato vamos a bloquear a la guerrera de la flamánima que yo creo que es la que más papeletas tiene de ser intentar dopada de hecho creo que no sé es muy raro que el rival haya atacado con la guerrera con cualquiera de las dos por el dañar primero de la glisa ¿no? da igual lo que aguante o lo que pegue porque se va a morir antes de hacer su daño dado que lanza tiene dañar primero y toque mortal vale hace crecer al héroe de la llama del corazón eso sí que es cierto que nos mete 5 daños nos quedamos a 12 pero ya nos quedamos bloqueando con la glisa no debes atacar con la glisa en este tipo de situaciones solamente debes bloquear esto potencialmente siempre es mucho daño no tenemos nada ahora mismo que nos pueda dejar más tranquilos en cuanto a las vidas que podamos ganar o algo por el estilo 4 tierras valentía imperecedera una carta que nos puede dar la victoria en un solo ataque prácticamente más adelante si robásemos lo que estamos esperando voy a ir con la valentía imperecedora y no vamos a atacar nos vamos a quedar bloqueando 12 vidas nos quedan lo que significa que podemos perder podemos perder si dopa lo suficiente este bicho y se muere es que al final se va a morir y hace el daño igual a su fuerza y contra eso no podemos hacer nada no tenemos nada que nos pueda servir nada que exilie nada que gane vidas quiere hacer un poco el repaso efectivamente vale 5-5 arrolla vale ya gasto su habilidad pensé que le iba a dar algo ah da mi bloqueada vale estoy diciendo que pasa aquí vale el ratón con mucho moro no puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza 3 o más así que nos mete de 7 bajamos a 5 y estamos muertos pega 4 nos quedan 5 si se muere nos mata vale entonces no hemos perdido todavía podemos atacar con esto nos quedamos bloqueando vale no robamos carta cuántos contadores tiene tiene 2 contadores le quitamos un par de contadores de ahí los dos que podemos quitarle vale y jugamos el teje de enjambres otra opción también podríamos haberle quitado los contadores al amo de la oscuridad no pensaba atacar con nada así que está bien de acuerdo no pensaba haber atacado con esto le quedan 17 vidas pensaba dejarlo todo para bloquear por lo que pueda pasar con 5 vidas el problema es que en cuanto dope al héroe de la dama del corazón estamos muertos ¿no? vale espadachina floridiestra tierra una carta en mano y no ataca vale tenemos una opción seguimos teniendo una opción por pequeña que sea 17 vidas podemos romper este encantamiento para que no tenga arrollar y que pierda el más uno más uno si él roba un dopador perdemos claro la cuestión es que deberíamos intentar atacar un poquitito más he pasado la fase de ataque demasiado pronto yo creo pero bueno dejemos bloqueadores vale que él tiene cuatro atacantes así que nos conviene dejar nos conviene dejar bloqueadores al menos tener cuatro bloqueadores para sus cuatro atacantes bueno vamos a tener cinco con el amo pero por si robo un removal rompemos la ficha de papel que es un encantamiento se queda como un uno uno y él el siguiente turno empieza a oler el daño bueno el siguiente turno somos letales seguro de hecho incluso incluso si hubiésemos atacado con todo quizás lo habríamos forzado a bloquear ¿verdad? y habría perdido alguno de los atacantes pero nos poníamos luego a perder nosotros creo que el atacar con todo no valía porque él no perdía vale es valentía vale pues ya está ya hemos ganado entonces ¿no? podemos sacrificar criatura y buscar otra criatura que tendría prisa ¿no? así que victoria porque buscaríamos cualquiera el amo rojo supongo que sería la opción la mejor opción buscaríamos el amo rojo que lo podemos jugar ¿verdad? bueno buscaríamos el amo rojo sacrificaríamos una de las criaturas que tenemos pequeñas o lo que sea y listo ¿no? bueno menos mal esta partida nos la hemos conseguido llevar contra esa boros era una boros de ratones no era la boros agro de encantamientos no ha jugado a los encantamientos era una boros agro sin más la boros agro Gracias por ver el video.